Hola, buenas noches, queridos santos, todos. Bueno, hoy, tenemos en casa, y para la cena, estamos con una cerveza artesanal. Es cerveza Peñón del Águila. Y en este caso, elegimos los frutos rojos. En este caso es frambuesa. Muy mona la presentación. Y... Bueno, ¿qué es esto? El cuerpo que tiene. Bien. El aroma. Espectacular de la frambuesa. Bueno, súper recomendable. Así acabamos de probarla. Bueno, ya tenemos. Donde la pueden encontrar. Peñón del Águila. Bípedo bebé. Cerveza Peñón. Un tocón. Perfecto. Ahora les dejo una pregunta. Para que me comenten. Desde dónde están viendo el video. Y qué nombre recibe en tu región. En tu zona. En tu localidad. En tu estado. En tu provincia. Cómo lo llaman la reza. Así que bueno. Espero los comentarios. Les deseo un excelente fin de semana. y ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.